muy buenas amigos espero que estéis genial ya huele a veranito la verdad es que da gusto la temperatura un poco anticipado me parece a mí pero bueno como aquí no descansamos ni cerramos por vacaciones pues vamos con una estrategia que me han compartido y yo la vengo a compartir con todos vosotros así que vamos a pantalla bueno antes de nada quiero comentar algunas cosas porque sois muchos los que me preguntáis tanto por correo electrónico como por mensaje privado de telegram sobre el ecosistema vip sobre el precio sobre cómo hacer el pago sobre qué contiene dentro del grupo de telegram tenéis una sección que precisamente se llama ecosistema vip ahí tenéis todo lo que necesitáis tenéis acceso a un vídeo que tenéis que ver sí o sí porque así sabéis todo lo que contiene el ecosistema de hecho hemos añadido algunas cosas que vamos a ver ahora un segundo y es que lo tenéis ahí todo tenéis que ver ese vídeo y ahí mismo tenéis el formulario de registro aquí tengo el formulario en pantalla la suscripción tiene un coste de 15 dólares al mes pero tenemos una promoción de 50 dólares por seis meses que todavía está vigente a día de hoy llevamos con esta promoción un montón de tiempo es una promoción limitada no sabemos hasta cuándo pero por el momento la gente que se está uniendo por seis meses se está acogiendo a la promoción a ver es que el ahorro es del 44% de pagar 50 dólares a pagar 90 pues es que es casi el doble que contiene bueno por una parte tenemos bot de telegram tenemos todos estos bot de telegram todos ellos van con un número asignado que se corresponde a estrategias que hemos presentado aquí ya en el canal y que les hemos hecho backtesting cualquier cosa o duda ya sabéis preguntar por otra parte script de trading vivo indicadores tenemos todos estos de hecho hemos añadido esta semana en el último vídeo creo que fue donde explicado la 111 by cesar y esta es la última estrategia que hemos añadido seguramente con el paso del tiempo aquellas estrategias que pasen las pruebas de backtesting que les hacemos si la estrategia es rentable en el tiempo pues entonces la podemos añadir ya veis que es un montón de herramientas nada más y nada menos que cinco bots de telegram y nueve script de trading view y aquí en formulario según vas pasando te va dando toda la información que tienes que ir rellenando nada muy fácil aquí no te vamos a pedir datos de ningún tipo de hecho incluso el pago es mediante cripto así que vamos totalmente anónimo tanto para el usuario como para nosotros que para eso estamos dentro del mundo cripto no es el primero ni será el último que me dice oye te puedo hacer un bism o te puedo pagar por transferencia bancaria no aquí no solamente por los medios que tenemos aquí de pago mediante cripto en este caso usb t usb o b usb la más común o la más usada ahora mismo es usb t de hecho se puede usar la red b20 como la red trc 20 así que bueno en ese sentido en el problema datos a pedir el usuario de telegram y el usuario de trading view muy fácil porque porque a tu nombre de usuario de telegram es donde te vamos a mandar los links después de hacer el pago toda la información referente a los bots de telegram directamente los links y con tu usuario de trading view lo que vamos a hacer es descargarte directamente los scripts a tu cuenta de trading view en el momento que ya los tengas en tu poder solamente te vienes aquí a esta última pestaña que pone el candadito te vas aquí y aquí ya te salen vale yo obviamente pues ya los tengo y vosotros pues lo mismo es así de sencillo en el momento que se realice el pago y lo verificamos en un plazo máximo de 24 horas que normalmente suele ser menos puede ir de dos horas tres horas seis horas ocho horas como mucho 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 de plazo serían 24 horas ya como máximo vale si coincide de fin de semana o por la noche aquí en españa o algo así pero si no menos de 24 horas ya tendrías todo el material tanto aquí en trading view como en telegram espero haber pues bueno aquellas personas que tenían algunas dudas espero haberlas solventado de todas formas ya sabéis preguntar en el grupo de telegram que para eso estamos bien y ahora si vamos directamente a ver esta estrategia para la temporalidad de 15 minutos veis que tengo abiertas aquí dos pestañas por un lado bing x ya sabéis que es el exchange donde operamos que por cierto estoy mirando lo que está haciendo bitcoin y es que me estoy aburriendo directamente de hecho bueno está cayendo ahora mismo 27 800 ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo son las 22 y 47 de la noche lunes pero es que no salimos de este rango aburrido así que yo creo que ya a ver si a lo largo de esta semana probablemente lo rompamos lo que os comento bing x es el exchange donde hacemos las operaciones y trading view es la plataforma de análisis mucha gente tiene confusión con eso también aquí no operamos trading view no es una plataforma para operar si es verdad que se puede vincular con el exchange de bing x y puedes abrir desde aquí mismo las operaciones algo que yo sinceramente no recomiendo porque ya lo comenté en alguna ocasión si por ejemplo tienes algún problema o alguna cosa si abres las operaciones de este una plataforma de terceros pues te pueden dar más vueltas no pero bueno en principio no debería porque yo nunca he tenido ningún problema pero bueno yo opero siempre desde el propio exchange bien ya dicho esto nos quedamos solamente con trading view y vamos directamente a indicadores vamos a indicadores favoritos que yo ya los tengo aquí veis que tengo aquí un montón de cosas pero lo que vamos a ver es este indicador el ghost is sh a más 2 m y por otro lado vamos a ver el tsi cci jull tomar una captura de pantalla ya sabéis que si os confundís en una letra alguna cosa a escribir puede que nos aparezca porque esto no es un buscador como si fuese google aquí te confundes en una letra y es que no te arroja resultados así que fijaros bien ghost y coma ese sh a más 2 m del creador gregos 7 siguiente indicador que vamos a usar tsi cci jull del creador sea site 420 vamos a darle un clic a cada uno y pasamos a configurar bueno no os preocupéis aquí tenemos información que nos necesitamos tanto en la entrada de datos como de forma visual así que vamos a ir modificando vamos a empezar por el ghost y vamos a la configuración y ya sin más en entrada de datos ya tenemos que hacer aquí unos cambios este valor de len le vamos a dar el valor de 35 y en el len 2 le vamos a dar el valor de 5 habéis visto cómo se abre esto vale vamos a estilo y nada aquí muy sutil simplemente vamos a quitar esta media de color verde que vemos por aquí que es esta palomilla de aquí trazado del gráfico ahí ya está le damos a aceptar y ya tenemos por un lado el ghost y configurado ahora vamos a ver el tsi cci jull vamos a la configuración entrada de datos lo primero longitud larga la vamos a cambiar vamos a dar un valor de 30 la longitud corta le vamos a dar un valor de 40 y la longitud de la señal vamos a dar un valor de 15 pasamos a la pestaña de estilo y aquí donde tenemos el cci line nos vamos aquí desplegamos y en lugar de línea vamos a ponerlo en histograma mirar qué cambio después pasamos a explicar un poco de qué van estos indicadores como siempre os comento de nada sirve poner los indicadores en pantalla sin explicar qué hacen o para qué sirven o qué información nos arrojan de acuerdo bien más cosas aparte de poner esto el cc line en histograma nos venimos aquí abajo y vamos a desmarcar esta palomilla primera también ahí lo tenemos ahora sí ahora le damos a aceptar y bien amigos ahora sí lo tenemos todo configurado os explico un poco este indicador el ghost y que es el que tenemos justamente en el gráfico es un indicador de tendencia el cual me va a guiar mediante un cruce que viene a ser un cruce de medias pero después vamos a ver qué es lo que tiene aparte porque como vemos aquí aparte de tener un cruce también tenemos un color de velas que se forman que son como veis parecidas a las velas de aquí en así tenemos dos colores color verde y color rojo bien por otro lado tenemos el indicador tsi cci jul este indicador es un tsi combinado con el cci y con media de jul lo que pasa que aquí lo que vamos a darle es un uso de histograma bien y ahora ya lo tenemos configurado todo y visto un poco que son estos indicadores y qué información son la que nos arrojan pues ahora sí vamos a pasar a explicar la estrategia y bien amigos vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que exchange o plataforma escoger para hacer trading existen muchos exchange en el mercado pero si nos hemos decantado por bing x es por varias razones la primera de todas es la simpleza para hacer el registro con tan sólo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación kick que eso es algo que nos interesa a la mayoría una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading voz de cuadrícula tanto en spot como de futuros también os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien lo que nos interesa a nosotros que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente tan sólo tenemos que venirnos aquí a contratos seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros en la parte izquierda si desplegamos tenemos todos los activos disponibles criptomonedas forex índices materias primas y mucho más y si nos vamos a la parte derecha ya podemos operar en real con usb o bien si desplegamos y escogemos la moneda vst que es la moneda virtual de bing x para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real como ya sabéis tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario ya dicho esto continuamos donde estábamos muy bien amigos ya estamos aquí de nuevo bueno que sepáis que el vídeo que acaba vais de ver ahora de bing x está un poco desactualizado digamos que ahora mismo tiene bastantes mejoras porque ahora mismo podemos también operar acciones yo no pero acciones pero sé que hay gente que opera acciones de tesla acciones de apple acciones de intel y un montón de mercados que están añadiendo en bing x y lo mejor de todo que podemos operar con nuestra cuenta de usb cualquier activo incluido forex incluido materias primas y como no índices no bien recordar temporalidad de 15 minutos después ya cada uno que haga las modificaciones que quiera en la temporalidad que quiera porque ya sabéis que aquí en la configuración en entrada de datos esto lo podéis mover a vuestro antojo yo he puesto los valores de 35 5 pero esto para la temporalidad de 15 minutos si yo me voy a una temporalidad de un minuto pues estos valores es posible que no me sirvan no me den la eficacia que me dan aquí bien vamos a ver cuáles son las condiciones para entrar en short si habéis visto la miniatura que estoy indicando para aquí y justamente para este mismo punto de la gráfica y digo no vender aquí no vender aquí y os explico por qué esta estrategia se basa en que cuando se da un cruce como es este caso de esta línea amarilla cruzando de arriba hacia abajo sobre esta media de velas se supone que tenemos que hacer operación en short si se dan más condiciones por supuesto por ejemplo que aquí abajo el histograma esté en color rojo lo tenemos si lo tenemos de hecho si trazamos aquí una línea veis que justamente cuando se va el cruce aquí está en color rojo vamos a poner histograma este un poco más curioso ahí lo tenemos un histograma un poco ya bastante desarrollado pero vale el histograma es tan rojo que es lo que nos interesa en esta estrategia realmente cruce también lo tenemos vale porque os digo que yo no vendería aquí como habéis visto en la miniatura del vídeo vale muy fácil esto todavía lo comentaba con un miembro del grupo de telegram en una asesoría privada y hablamos mucho sobre la estructura hablamos mucho sobre esto porque muchas veces sobre todo gente que se inicia en el trading y es muy típico empezar con estrategias de cruces de medias de hecho yo las sigo usando pero claro yo no uso el cruce de medias igual ahora que hace 15 años yo ahora veo un cruce y no lo interpreto de la misma forma que hace 15 años no quiero decir que no los use por supuesto que uso cruces de medias en muchas estrategias de hecho una de ellas que es también muy popular en el canal que es la número 19 es una estrategia que tuvo mucho éxito yo la usé durante mucho tiempo pero en realidad no me empezó a funcionar hasta que no entendí ciertas cosas lo primero que hay que entender es que cuando veamos un cruce por el simple hecho de ver un cruce de medias no tenemos por qué entrar ahí volvemos a lo de antes estructura si aquí yo hago así reduzco un poco el zoom que es la información que tengo aquí estoy viendo un máximo otro máximo otro lo máximo genial por estructura para arriba más difícil no más fácil si era que fuese por abajo no por supuesto bien pero ahora vamos a ver dónde se produce el cruce y vamos a ver qué zona es esta no el cruce se produce aquí justamente vamos a trazar que para eso tenemos las herramientas del trazado en este caso yo uso este rectángulo de aquí porque ya sabéis que a mí no me gusta marcar una línea me gusta marcar áreas de hecho un área tú lo puedes marcar de la forma que quieras y según lo que estés analizando lo marcas más ancho más estrecho más largo más corto y con una línea estás mucho más limitado aparte que esto no es milimétrico hay gente que saca la escuadra y el cartabón y la regla y no no es un máximo igual que la anterior porque no coincide es que no tiene por qué coincidir son áreas no es puntos exactos vale eso ya partiendo de esa base fijaros que este punto máximo el primero es más alto que los demás es más alto que este y este tercero ha lanzado una mecha casi tocando el primero en realidad es la misma zona la zona que va desde aquí hasta aquí es la misma zona por eso se marca con áreas vale volvemos donde estábamos mirar la zona cruce rompe vale hasta ahí todo bien podemos decir oye rompió esta zona de resistencia genial pero eso no queda ahí porque tenemos que marcar también esta zona que es la más importante allá tenemos vamos a marcar un poco curiosa para esta zona es la más importante ahora mismo para nosotros es la zona que si la rompe el precio entonces es ahí donde nosotros decimos vale ahora sí ahora entramos en short porque ya se ha roto el soporte principal este es el soporte principal aquí esta zona que ha marcado en el medio en este caso es una zona secundaria no menos importante no creo que es importante muy importante pero la zona importante es esta zona ahora mismo daros cuenta de que esta zona aquí ha actuado de resistencia y luego todo esto soporte 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 o sea la zona es fortísima y soporte todo soporte vale mirar dónde está el cruce hubiera sido acertado entrar en el cruce hombre de hecho hubiera sido acertado porque el precio fue un golpe de suerte porque al igual que se fue para abajo quien me dice a mí que esto no se puede ir para arriba si la estructura estaba intacta justo cuando el cruce ahí es donde yo quiero llegar entonces la confirmación buena para esta estrategia prestar mucha atención ahora porque mucha gente dice es que los indicadores no funcionan no 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 es que no funcionen es que muchas veces no se saben interpretar cuidado cuidado que ningún indicador por sí solo aunque llenes la gráfica de indicadores como no lleves un control de lo que tienes en pantalla de la acción del precio de la estructura es que eso es básico y es en todas las estrategias igual ahora lo cambian todo de nombre cuidado lo que se llama una ruptura o un rompimiento de soporte ahora se llama shock ahora se llama shock vale y una rotura de una rotura o ruptura llamarlo x de resistencia ahora se llama boss no lo digo yo eh no lo digo yo eh no lo digo yo lo dicen pues bueno los que operan por ejemplo smart money gente que no pasó por el análisis técnico se saltó esa etapa de aprendizaje y pasó directamente al smart money pensando que es la panacea y os digo una cosa es lo mismo que os estoy explicando yo pero sin ningún indicador de smart money de hecho mirar os lo voy a demostrar a ver si lo tengo por aquí no no tengo aquí bueno da igual mirar smart money concepts delux algo vamos a darle un clic simplemente es para que lo entendáis vale de hecho voy a borrar todos los garabatos que puse por ahí mirarlo 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 mirar la línea que va de aquí aquí la misma que os acabo de trazar yo ahora mismo la misma zona si la rompe que es un shock ahora se llama shock toda la vida llamándolo rompimiento de estructura o rotura de soporte pues ahora se llama shock eso es lo que mucha gente enseña a otros en el trading ahora en el año 2023 lo digo para que cuando alguien os venga oye es que yo pero institucional yo pero smart money no me estás enseñando nada nuevo a los que llevamos operando análisis técnico toda la vida no me estás enseñando nada nuevo que ahora se llama shock bueno vale yo lo llamo ruptura o rompimiento de soporte llámalo shock o llámalo como quieras y el caso contrario lo mismo es el boss mirar aquí el boss mira esta zona esta línea si se rompe esta zona para arriba es un boss lo que se cambian son los términos pero no la metodología bien ya explicado eso vamos a quitar este indicador de aquí de hecho a ver ya lo dije el otro día que yo no estoy en contra del smart money ni mucho menos de hecho yo uso algún indicador de trading institucional por ejemplo ya sabéis que yo el indicador de amd imbalance es un indicador que me gusta mucho usarlo mirarlo de cargar un segundo para que lo veáis vale para las zonas de de imbalance me parece súper útil y es un indicador que entra dentro de los indicadores o herramientas de trading institucional pero me parece que si me está ofreciendo algo algo que yo antes tenía que pues buscar de una forma manual y demás y ahora lo tengo ahí representado de una manera que no tengo que buscar y me está dando mucha información y lo mismo pasa con el indicador que acabamos de ver ahora que os he cargado aquí de smart money del uso algo que de hecho creo un vídeo hace muy poco hace una semana o así echarle un vistazo en el canal si no lo encontráis ir al grupo de telegram y ahí lo tengo también para quién es útil ese tipo de indicadores de smart money como el que os acabo de presentar antes es útil para que entiendas durante unas semanas solamente unas semanas dos semanas tres semanas que entiendas cuando el precio rompe o cuando se da por hecho que el precio ha roto un soporte una resistencia o una estructura pasada nada más en el momento que ya sepas lo que viene a ser la teoría que lo entiendas bien yo me olvidaría me olvidaría de ese tipo de indicadores no hay mejor cosa que trazarlo de forma manual hacer un análisis manual de toda la vida vale ya teniendo eso en cuenta no me quiero enrollar mucho más porque si no la zona os la marco yo ahí tenéis el choc el choc o como queráis aquí tenemos el cruce y sin embargo la entrada buena sería no aquí eh no aquí porque esto es a vela cerrada recordad esta vela mientras esté en desarrollo no se sabe lo que puede hacer pensar que esta vela en este caso es de 15 minutos esta vela empieza a fluctuar a fluctuar a fluctuar a fluctuar se mueve para arriba se mueve para abajo de hecho mirar qué pedazo de vela sabe los movimientos que haría no lo sé pero a saber los movimientos que haría esta vela pues esto te puede dejar una mecha está aquí y justo en los últimos minutos de vela la vela se empieza a recoger y en lugar de romper hacia abajo podría romper hacia arriba y nosotros entramos aquí y quedamos con cara de tontos por eso es siempre que digo que a vela cerrada a vela cerrada cuál sería la entrada a vela cerrada la cerrada sería aquí muchos me diréis coño pero te has perdido toda esta bajada sí pero es la manera correcta de entrar en una operación en este tipo de estrategias de cruces hay que asegurar la entrada de qué manera se asegura la entrada esperando esas dos confirmaciones confirmación número uno ruptura en este caso de soporte segunda confirmación esperar a que la vela cierre por fuera no nos vale que la vela rompa pero se vuelva a recoger otra vez para arriba y otra vez a meter en el mismo rango o cambiar de dirección entonces este sería el punto para entrar en la operación vale que más cosas tenemos aquí con este indicador que esto es bastante interesante aparte de eso tenemos que tener fijaros aquí velas estas velas que son un estilo de Heiken Ashi de color rojo cumple si está cumpliendo tenemos ya nuestro punto de entrada aquí tenemos las velas rojas y abajo tenemos que tener el histograma de color rojo vamos a ponernos encima con una línea para que lo veáis bien genial y ahora fijaros una cosa que esto es bastante curioso mirar el histograma aquí y mirar cómo teníamos el histograma en este caso donde el cruce ahí lo tenemos mirar aquí abajo ya estaba en un punto ya más o menos más o menos es una aproximación más o menos aquí ya estaba el histograma empezando a ser decreciente cuando en realidad cuando buscamos una bajada tiene que ser igual al histograma que estemos usando en este caso estamos usando el tsi cci pero podría ser perfectamente un oscilador asombroso cualquier oscilador de este de este tipo en forma de de histograma y fijaros aquí cómo cambia aquí estamos en pleno auge como digo yo no pasamos de barras pequeñitas a barra más grande todavía creciente cuando entramos es un buen punto para entrar sí que no hemos cogido toda esta bajada no importa entramos aquí porque se están cumpliendo las condiciones entonces nuestro punto de entrada posición corta sería aquí bien vamos a por la gestión de riesgo que esto sé que es lo que más cuesta a la gente así que vamos con ello toma de ganancias vamos a ver qué tenemos en el pasado siempre hay que mirarlo genial mirar este valle que tenemos aquí es un buen punto de apoyo para el precio de hecho el precio siguió bajando pero bueno yo ahí sería un buen punto para cerrar la operación y por lo que estoy viendo ahora mismo de precio buscando ya otra zona más ya imposible mirar esto ya viene de aquí atrás vale fijaros en las zonas ser las dos zonas acabo de marcar por un lado he marcado esta zona porque hay aquí este valle que actuaba de resistencia con lo cual aquí podía actuar de soporte que básicamente sería poner el stop loss perdón el take profit ahí más o menos ya hubiéramos cerrado la operación que queremos seguir con la operación corriendo la operación buscando el siguiente nivel bueno pues el siguiente nivel es este es este pero por qué no porque yo me lo estoy inventando sino porque aquí el precio actuó de resistencia con lo cual aquí lo más fácil es que actúe de soporte así que amigos no pensáis que merece la pena entrar un poco más tarde y coger una operación ya sobre seguro después de haber roto una estructura yo creo que sí si entramos aquí tenemos un 50% de probabilidades de que se vaya para abajo o de que haga todo lo contrario de hecho si ya hemos roto la estructura y se dan las condiciones en este caso del indicador que estamos viendo tenemos ya un porcentaje mucho más alto de que la operación se vaya a nuestro favor no hablo de un 80% ni ni de un 75% pero sí más probabilidades más de un 50% por supuesto que sí bien vamos a ver un caso contrario en este caso al cista pensar que esta información no la tenemos nosotros venimos de una bajada caemos aquí como identificamos que estamos en un rango bueno para identificar que estamos en un rango tenemos que ver máximos al mismo nivel y mínimos al mismo nivel también recordad que estos son áreas vale porque mucha gente mira es que este mínimo está más bajo que este no no está más bajo no está más bajo simplemente estos son movimientos de liquidaciones de los exchange para que pues para aquellas personas que están aquí apalancadas a 150 x pues el mercado se las lleva por delante pero la zona es la misma el área es el mismo el mismo lo que no es lo mismo es este mínimo y este mínimo esos haber está claro que es un mínimo inferior al anterior pero aquí estos mínimos son iguales esto es un rango y entonces lo que necesitamos aquí es que se rompa esa estructura genial vale vamos a identificar la vela que rompe la estructura aquí tenemos esta vela verde nosotros entramos cuando se esté desarrollando la vela no entramos cuando cierre la vela aquí lo que os comentaba antes esta vela puede estar bailando por aquí y de repente en los últimos minutos o últimos segundos boom caer aquí y volver a hacer aquí otro mínimo aquí vale hacer algo así otro mínimo como este como este y como estos de hecho aquí rompió pero si nosotros vemos la vela que se empieza a tambalear empieza a intentar romper nosotros entramos porque pensamos que si nos escapa luego se da la vuelta y nos quedamos aquí o perdemos la operación nos quedamos ahí atrapados así que mucho cuidado con eso aparte aquí en el trading no jugamos con la suerte ni intentamos la suerte jugamos con las probabilidades aquí las probabilidades de que vaya para arriba o para abajo serían de un 50 50 porque porque estamos en un rango una vez que se rompe la estructura que llevamos en este caso de rango a vela cerrada las probabilidades de que esto siga subiendo pues ya aumentan ya no son 250 pues igual son de un 65 o de un 70 entonces aquí tomaríamos nuestra posición larga vale stop loss antes bueno se me pasó el stop loss pero bueno ahora os lo explico para el stop loss ya sabéis que yo siempre me aparto de los mínimos si estos son los mínimos anteriores yo me suelo apartar un poco no me pego aquí a ellos pero como os digo viene de repente aquí el precio y me limpia entonces me aparto un poco ahí siempre echándolo un ojo a la operación mucha gente me dirá es que es mucho es mucho stop loss ya lo que no puedo hacer es pegarme aquí y a la primera vela que vaya en contra que me saque de la operación entonces me aparto vale ahora ya teniendo en cuenta que tengo por ejemplo aquí un stop loss de un 2% intentaré buscar como mínimo un 2% de ganancias también para que sea proporcionado el stop loss con el take profit de hecho aquí lo más razonable es siempre buscar la estructura que tenemos aquí ahí tenemos el máximo anterior si trazamos aquí un área ya tenemos nuestra zona de salida de acuerdo ahí lo tenemos como veis si es verdad que asumo una pérdida del 2,12% pero si la operación es positiva el profit va a ser de un 2,57 en este caso como veis ya no es tan descabellado una vez visto el take profit ya no es tan descabellado a poner ese stop loss importante zona de entrada si nos vamos a el indicador tsi de hecho voy a marcar justo una línea como antes ahí la tenemos y como vemos tenemos ahora el histograma en color verde y creciente no estaré creciendo todavía está en su punto más alto así que buen punto de entrada sí buen punto de entrada bueno espero que se haya entendido esta estrategia y ya no sólo por la estrategia en sí sino por la manera de interpretar los indicadores tanto estos que tenemos en pantalla como otros indicadores que os traigo en otros vídeos como otros indicadores que os traeré en otros vídeos pero lo importante es que se entienda de que los indicadores no son mágicos no hacen magia los indicadores nos van a dar una información unos cálculos matemáticos basados en acontecimientos anteriores pero que nosotros tenemos que ver la gráfica lo que está pasando en tiempo real y hasta que no sucedan ciertos acontecimientos no podemos nosotros anticiparnos espero que se haya entendido y sobre todo que os haya gustado el contenido de hoy la mejor forma de agradecimiento sería dejarle un like y un comentario al vídeo ya sabéis por otro lado comentar si queréis que le haga un backtesting a esta estrategia dejármelo saber también los comentarios eso me ayuda después a decidirme por qué estrategias puedo hacer un backtesting de cantarme por ellas o de cantarme por otras ya que a todas las estrategias que subo no le hago backtesting a todas porque serían vídeos infinitos pero sí que estoy haciendo una recopilación de aquellas estrategias que causan más impacto más interés en vosotros y esas las voy listando para después ir haciendo futuros backtesting así que si esta es una de esas estrategias a las que te gustaría que le hiciese un backtesting en tiempo real déjamelo saber en los comentarios y nada amigos ya he dicho esto espero que simplemente hayáis pasado un buen rato que os haya servido de ayuda todo lo que hemos comentado y sin más ya nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de telegram un saludo a todos amigos chao y Gracias por ver el video.